El dirigente del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler Sucha, Julio Castilla, informó que hoy volvieron a presentar la solicitud de incremento de tarifas ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro. Señaló que están solicitando un aumento del 42%, ya que la última ocasión en la que se actualizaron sus tarifas fue en el 2019. Destacó que desde entonces han venido absorbiendo los constantes aumentos en refacciones y gasolinas. Según dijo el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, deberá, en su caso, aprobar el aumento de las tarifas en diciembre de este año. Es el trimestre de cada año que se puede meter, y ellos tienen hasta diciembre para contestar, pero esperemos que ahorita ya con esto ya se retome y ya se le concluyó ese tema, que pues sí está muy lastimoso para los consejos de los compañeros.